¡Suscríbete al canal! La molestia de los fans del programa de televisión Enamorándonos, que se transmite por Televisión Azteca con un comentario que publicó en su cuenta de Instagram, en donde llamó estúpidos a los seguidores. El flechado le pide al público que sea más consciente sobre lo que ve en Enamorándonos y le solicita también que sepan diferenciar entre lo que pasa en el reality y lo que sucede en la vida personal de los participantes. Según reporte en distintos portales de noticias, Boise se molestó porque algunos le han comentado que el robo del que fue víctima es karma por haber utilizado a Daniel Alexis para conseguir más seguidores en su cuenta de Instagram. No sé cómo hay gente tan estúpida y poco consciente que una cosa es un reality y otra lo que te pasa afuera, que les da gusto o te dicen que es karma, sean tantito más conscientes de lo que dicen. La verdad no entiendo cómo alegrarte de un robo. Publicó Moy en una de sus tres la publicación, cuentas del fans del programa subieron la captura de pantalla de lo que dijo el amoroso y llueve los comentarios en contra de él, pues aunque entienden que no está bien alegrarse de la desgracia ajena, no comprenden cómo es que pide respeto si él mismo no lo da al insultar a la gente que le da de comer viendo el programa. Creo que si quiere respeto él también debe de tener eso con las personas, no sé por qué nos llama estúpidos si por nosotros come, déjenlo de seguir por grosero, porque quieras o no de la gente viven y si él se quiso meter en un programa debe entender que recibirá buenos y malos comentarios. Fueron algunos de los mensajes que le escribieron al amoroso. Fueron algunos de los mensajes que le escribieron al amoroso.